La palabra diputada Zoraire. Muchas gracias, señor Presidente. Acompañamos en este duro momento que está atravesando. Gracias, diputada. Señor Presidente, este proyecto, el Parque Nacional Aconquija, es de mucha importancia para la provincia de Tucumán. La legislatura de la provincia sancionó dos leyes, una donde cede la jurisdicción de las hectáreas para la creación del Parque Nacional, y la otra donde se crea la reserva de la jurisdicción ambiental de las obras hídricas de los ríos, Medina, Gastona y Lascaña, para poder realizar el gran proyecto del dique potrero del Clavillo. También, como decía mi colega, se incorporó un artículo muy importante donde contempla a todas las comunidades originarias que tienen relevamientos territoriales y su mensura a su favor. Acá se están creando dos cosas, el Parque Nacional Aconquija y la Reserva Nacional Aconquija, donde también se va a conservar la naturaleza y nuestras fuentes de agua. Este proyecto es producto de un gran trabajo, un gran trabajo articulado entre la Fundación Miguel Illo, el Gobierno de Tucumán, la Fundación Flora y Fauna, Parques Nacionales. Este parque va a abarcar desde la selva de la Yunga hasta las nieves de las cumbre de la Conquija. Es conectar todas las áreas de conservación entre las que se encuentra el Parque Nacional Los Galizos, la Reserva de la Florida y la Reserva del Río Los Osas. También se van a proteger las 77.000 hectáreas de vegetación y las principales cuencas hídricas del sudoeste tucumano. Esto va a generar un gran producto turístico, con mayores posibilidades de investigaciones científicas, articulación de obras hídricas, proteger al reino animal que allí vive. Pero sobre todo, señor Presidente, se va a potenciar un gran turismo cultural. Esto también va a incorporar sitios arqueológicos que son de importancia mundial, conocido como el gran camino del Inca. También quiero agradecer a los diputados con mandato cumplido que acompañaron este proyecto y a actuales diputados tucumanos que priorizaron este proyecto de gran importancia para nuestra provincia. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.